Buenas noches, ya comenzamos nuestro segmento deportivo en la emisión estelar. El equipo cubano de béisbol para menores de 15 años realizó hoy su primer entrenamiento en la sede del campeonato mundial de la categoría que dará inicio mañana en suelo mexicano. Desde el lugar de los hechos tenemos el reporte de nuestro enviado especial, el colega Aurelio Prieto Alemán. En el estadio Héctor Espino, la tropa de Alexander Urquiora realizó hoy su primer entrenamiento en tierra mexicana. Los criollos que debutan mañana frente a los anfitriones se vieron alegres y optimistas para el importantísimo primer juego. Este no será el escenario de mañana, los nuestros lo harán ante México en el estadio de Sonora a las 11 y 30 de la noche, hora de Cuba. Urquiora reafirmó como su pitcher abridor a Rubiel Hernández, joven que depende de un buen slider, excelente recta y aceptable cambio. Toda Cuba tiene grandes esperanzas en esta selección, sobre todo después de su meritoria actuación en el Panamericano de Venezuela. Desde Hermosillo, México, Aurelio Prieto Alemán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Siguiendo con el béisbol, mañana se reanudarán las acciones en las semifinales del Campeonato Nacional Sub-23. En el estadio Guillermón Moncada, el equipo de Santiago de Cuba será anfitrión de las Tunas a partir de las 10 de la mañana en una serie que está igualada a una victoria para cada plantel. Por su parte, Villaclara recibirá a Pinar del Río en el Parque Augusto César Sandino a partir de las 2 de la tarde, en un playoff donde los villaclareños están a un triunfo de pasar a la gran final después de sus dos éxitos en suelo pinareño. Ambos duelos serán transmitidos en vivo a través del canal Tele Rebelde. Cambiando de tema, la selección masculina cubana de voleibol debutará esta madrugada, exactamente a las 5 ante meridiano, hora de nuestro país, frente al potente equipo de Brasil en el Campeonato Mundial que tiene por sede a Eslovenia y Polonia. Desde la sede, el director del conjunto cubano, Nicolás Vives, ofrece declaraciones para este noticiero. Un saludo al pueblo de Cuba, estamos aquí ya listos para el partido de mañana que vamos a tener contra Brasil, es el primer partido que tenemos, va a ser un partido difícil para los dos equipos. El equipo se encuentra bien, hoy entrenamos en la mañana sin ningún tipo de problema, no tenemos lesionados. Terminamos hace un poco la reunión técnica, analizamos algunas situaciones ahí como que tenemos táctica contra Brasil como el de la boli, todo bien, los muchachos se encuentran bien y listos a dar lo mejor de sí mañana contra Brasil. Muchas gracias. A propósito del tema, nos acaban de confirmar que el canal Tele Rebelde transmitirá en vivo todos los juegos del equipo Cuba en este Campeonato Mundial de Voleibol. Después de varias gestiones de la dirección de la televisión cubana, con el apoyo de la Federación Cubana de Voleibol, logramos obtener la señal. Así que ya saben, esta próxima madrugada a las 5 ante Meridiano, Cuba frente a Brasil en vivo por Tele Rebelde. También del Voleibol, la selección femenina de nuestro país ya está clasificada para la fase de cuartos de final de la Copa Panamericana que tiene por sede a Canadá. Cuba descansa hoy en la última jornada de la etapa preliminar y espera por el resultado de los juegos de esta noche para conocer su rival de mañana. Y ya la están viendo en pantalla. Aprovechamos el tema del voleibol para felicitar hoy en el día de su cumpleaños a nuestra tricampeona olímpica Mireia Luis, una de nuestras espectaculares morenas del Caribe. De Camagüey, de Cuba y para el mundo, como decía en sus narraciones el profe René Navarro. Felicidades Mireia y hasta aquí el deporte. Buenas noches.